Unidades de la Policía Nacional lograron la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada en zona rural del municipio. La recuperación de esta moto hace parte de los operativos adelantados durante los últimos días en el municipio. Podemos destacar una captura por orden judicial, una persona que le figuraba una orden judicial por el delito de deserción, es captura y puesto de disposición de autoridad competente, de igual forma se capturó una persona en el sector de la conocida como Calle Caliente por el delito de tráfico y portes superfacientes, es captura y puesto de disposición, esa persona al parecer se encontraba expendiendo sustancias alucinógenas en este sector. De igual manera, al parecer a una ciudadana le hurtan la moto por el sector de Quebrada Negra, la ciudadana interpone el denuncio en la estación de policía de Sonzón, al realizar la búsqueda y localización de esta motocicleta se logra ubicar en una zona rural en salida hacia los medios, ya la tenían en este sector, la tenían lista para esperar la oportunidad y empezarla a deshuesar, como se dice en el largo delictivo, es recuperada y se le entrega a la ciudadana esta motocicleta. El capitán Camilo Andrés Suaza resalta que varios de estos resultados se han dado en gran medida a la denuncia oportuna por parte de la propia comunidad. Como lo he dicho ante estas cámaras en múltiples ocasiones, acá tenemos una policía comprometida, una policía profesional y una policía responsable, entonces simplemente es pedirle a los sonsoninos que nos den las herramientas para poner en buen recaudo todas estas personas que son amigas de lo ajeno, todas estas personas que realizan comportamientos contrarios a la convivencia y todas estas personas que quieren permear el municipio a punta del microtráfico, que es el tema central que nos envuelve y que es lo que rompe el tejido social en el municipio de Sonsón. Para denunciar cualquier situación, se encuentra habilitada la línea del cuadrante 321-841-2620.